Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Vuelvo a contarle mi secreto a tu almohada Contra tanto hago mi de llamada Me manda fotos posticos mostrando todo todito Cuando llegue, desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que nos traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que nos traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no el teatro te reclama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Notamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale, pon, 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 pon Ponle carne a misa, son, 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 son Yo que a tu eso con mi...